¿Qué pasa con el triunfo de Alejandro García? Muy satisfechos del trabajo que se llevó a cabo, también muy comprometidos con todo el pueblo de Río Verde, la votación fue tan grande que el compromiso es del mismo tamaño, vamos a cumplir todos esos compromisos y a gobernar para todo el pueblo de Río Verde, porque hayan votado por su servidor o no, participaron en esta gran fiesta cívica y esto debe de ser para todo el pueblo de Río Verde. ¿Con una diferencia de más de 4 mil votos? Un reconocimiento que hay que hacerle a toda la ciudadanía, ojalá algún día lleguemos a salir el 100% de todas las personas a votar y en esta ocasión fue lo más importante que yo vi y bueno, gracias a Dios nos dieron la confianza para con nosotros. Pues mira, yo creo que nos falta todavía, tenemos 3 meses para llegar con un buen margen, con un buen porcentaje de preparación con los detalles que vaya a haber en el ayuntamiento, pero desde el día 2 de julio estamos ya trabajando para estar listos para el 1 de octubre y 3 años de intenso trabajo y hacer nuestro mejor papel. Gracias. Gracias.